Seguimos en el cerro y vamos a ver ahora el video de la directora de En Contacto, Betty Mata, donde le pregunta, Mariela Viteri le dice, ¿Tú crees que la ausencia de la Caramelo va a hacer que el rating se baje de En Contacto? Y la otra pregunta es, ¿qué hay de cierto que Gabriela Paz Viño iría en reemplazo de la Caramelo a En Contacto mismo? Veamos qué responde Betty, ruédenlo. ¿Te da miedo que te baje el rating porque se va Alejandra Jaranillo, Betty? No, no. Nunca he tenido miedo al rating. Nunca he tenido miedo a que suba o a que baje. Pero nos gusta. Creo que es nuestro trabajo, ¿ok? Y nos pagan para el rating. Exacto. Es el resultado, ¿no? Y el perfil de una directora, de un productor, es innegable el decir que somos competitivos y que necesitamos tener siempre liderazgo, ¿ok? Para seguir manteniendo un programa siendo número uno, una revista matinal que desde hace tres años es número uno a nivel nacional. ¿Tú crees que te baje el rating porque se va Alejandra? No, Mariela, no. ¿Sabe por qué? Porque el programa, y eso es lo más importante, cuando uno logra tener una esencia tan fuerte como programa, una filosofía y un contenido tan fuerte en el que creemos y trabajamos, ¿ok? Que puede soportar estas tormentas que llegan. Sobre todo porque es un programa de equipo, ¿no? Porque si fuera un unipersonal es diferente. Y nos crea expectativa a este Mariela. ¿Es cierto que podría ser Gabriela Pazmiño la que reemplace a Alejandra Jaramillo a La Caramela? No, no es una opción. ¿Por qué? Porque no es una opción porque ella ya estuvo en el programa, creo que ella también cumplió su rol en el programa y tiene, creo yo y asumo, que tiene otras prioridades. Y es importante... Y ya estamos buscando el perfil que estamos buscando. Yo recién voy a reunirme con mi jefe. Vamos a analizar un perfil. Ecoavisa siempre puesta por gente nueva, nuevos talentos, nueva gente, que traiga una propia historia. Para mí es muy importante que tenga una historia. Que tenga un proceso. Bueno, ahí está. Lo dije hace dos días que la... Bucará no iba. Pero ustedes que le hacen caso a esas páginas chichas, no, que la Bucará no va. Negada, de entrada, les dije. Y lo de Andreina tampoco. Cuando le preguntaron a Anelio, ni hablar la chica, ni hablar. Pero si están buscando a alguien que vaya con el perfil lo más parecido a la caramelo, yo la veo Ivana. Ivana tiene su historia. O sea, tiene perfil, tiene historia, tiene sorpresa, tiene todo. Es completo. O sea, sorpresa en la tradición ecuatoriana. Yo me río de eso porque yo soy una trans integral. No me río de eso. No me río de eso. ¡Puérdense las palabras! Sino que porque eres una sorpresa mediáticamente hablando. Yo te podría decir sinceramente, yo lo he conversado con mi mamá, con mis amistades, al Ecuador le falta demasiado todavía. Le doy demasiado. En comparación aquí cerca, Perú. De Perú me escriben. Quisieran que esté en Perú, en programas. Lo estoy pensando. Si hasta diciembre no tengo propuestas aquí en el país, en enero, quiero dar ese salto porque yo me considero y siento que yo soy parte de muchas cosas. Soy una transgénero integral. Aparte de hacer ayuda social. Por eso me espero este día 27 en la Plaza de San Francisco. Y a veces él plantó por los 24 años penalización de la homosexualidad en el Ecuador. Claro, porque antes la consideraban una enfermedad mental. Exactamente. Éramos considerados los LBTI y más todas las mujeres transsexuales enfermas, delincuentes. Éramos percibidos como delincuentes en el año 1998 que terminó todo esto. Te mereces entonces el puesto de Alejandra en contacto. ¿Tú crees que podrías hacer una buena candidata? Opciones hay mucho. Un abanico de oportunidades. Ahí en cualquier lado. A mí otras personas más. Refrescar la televisión. Saber hacer inclusión, respeto, igualdad para todos. Y creo que al Ecuador todavía le falta eso en comparación a Perú, Colombia, Argentina y Bolivia. Algo que me sorprendió de Betty Mata, quien quiero, respeto y conozco hace años y chévere y se nota la confianza que tiene Mariela con Betty Mata porque Betty fue su productor en Seguridad de Mariela por años y años. Cuando le pregunta ¿Es Gabriela Paz? Y dice, no, no está entre las opciones. Eso sí lo sentí como que ni siquiera lo hemos pensado. Ni siquiera lo hemos considerado. Pero ella como es diplomática, no, porque no sé cuánto. Pero sí sentí como que de golpe, no, no está entre las opciones. Sus razones tendrá aparte que... ¿Por qué fue tan radical? Sí, sus razones tendrá. Pero lo que sí sé de Gabi Paz Niño de Bucarán está feliz alejada de la televisión. Ella puso días atrás que sí, que vienen maravillosas cosas en mi vida y la gente lo asumió por la caramelo. Eso ella lo puso días antes de la renuncia a la caramelo. La renuncia a la caramelo fue de sopetón. Ella puso esto en Instagram refiriéndose días después a una publicación de que al fin su restaurante GP Burger allá en Panamá ya lo estaba inaugurando. A eso se refería. No era porque le habían hecho una propuesta para ir otra vez al canal del chat. No fue por eso. Ok. En instantes nuestra caramelo también se despide de Calientitos y de la pantalla nacional. Ella nos va a revelar el por qué. Lo dijo de entrada y durante todo este programa hemos estado expectantes de qué es lo que va a decir y cuál es el motivo de su renuncia por el cual decide dejar el programa y alejarse de la pantalla chica al igual que la otra caramelo. Yo sigo insistiendo que por favor lo reconsideres te vamos a extrañar el público desde que tú eres parte de este programa exitoso se han aumentado malos seguidores en redes sociales. Así que por favor que esto no sea como una ya está ponchada porque nos quedamos así bajoneados y te vas. No te vayas, por favor. Dímelo a otra. No te vayas, Caramelo. No, yo pienso que ella lo que tiene que compartir es cuál es la decisión real. O sea, al público no se lo engaña, Caramelo. Si tú te vas a ir de aquí de Calientitos tú tienes que ser frontal, real, de verdad. Porque de ahí es donde la gente te va siempre a identificar. Si tú tienes un discurso y dices, no, me voy de la televisión y mañana prendo la televisión y te vuelvo a ver en nuestro canal Caramelo entonces ya no voy a creer en ti. Tengo credibilidad. Claro. Si quieres que lo diga lo digo ya mismo. Vámonos con recomendaciones, vámonos con yo hago.